Oiga, señoras y señores, y como se está calentando un poco el ambiente electoral, ya hay propuestas, mira usted, qué bonito, ya hay ideas. Y una de las ideas y propuestas proviene del candidato que regenta y lo impulsa el señor Guillermo Lazo. ¿Será posible? ¿Sabe qué, Guillermo? Le voy a dar un consejo. ¿Por qué no hace una campaña de ese? ¿Será posible? Hágalo. Al menos va a ser chistosa. ¿Será posible? Oiga, y lo ponen, la frase es suya. Nosotros nos hemos apropiado, pero usted es él. ¿Será posible? ¿Es verdad? Tiene razón. Qué buena idea, gordito. Por lo menos que sirvas para algo. Esa va a ser. ¿Será posible? ¿Será posible? ¿Será posible un nuevo Ecuador? ¿Será posible que regrese al poder? ¿Será posible que Tabachi logre superar el 0.1 intención de votos? No, ese, tu router con el nuevo servicio tienes un nuevo IP y la derecha no ha encontrado tu nuevo IP. ¿Cómo está para empezar? Ah, claro. Pero, ah, lo que pasa es que ese IP es de mi propia casa, pero yo tengo dos líneas. Claro, los tengo turulatos. Eso es, ¿no? Pero en cambio, en algún punto lo va a encontrar y tengo que regresar. Pero bueno, sí, tienes razón. Porque para joder, número uno. Bueno, oiga, mis queridos amigos, este, salió con una propuesta recontra que rara. La propuesta de Tabachi es becas o bala. O sea, yo no sé cómo le vas a ir a decir a Karen Mortadela que está en manos. Disculpe, señor criminal, ¿qué pasa? Entiendo que usted está haciendo algún tipo de actividad que no está regentada bajo las leyes orgánicas de derecho y del buen vivir en este país. ¿Cómo? Háblame bonito, pues. De hecho, le estoy hablando muy bonito. Lo que pasa es que usted, bajo su precario intelecto y su ineficiente déficit de inteligencia, no alcanza a comprender mis palabras. O ella, más claro que me está insultando a la madre, ¿ah? Con mi madrecita no te vas a meter, o ella. Háblame claro, háblame de frente, no me vayas con ese tipo de cosas, porque yo enseguida me turuletequeo. Usted, más me está insultando a la mamá, o ella, ¿sí o no? No, no, mi estimado criminal, no es así. Soy Francisco Tabachi, y le vengo a dar una excelente propuesta. A ver, vea, dos opciones, y usted escoge. ¿Una beca para estudiar o un balazo para acabarlo? Oye, este pobre infeliz, que nadie le dijo que está en mi territorio. Que nadie le dijo que está en mi territorio, que tranquilamente, vea. Y me viene a amenazar todavía este tipo aquí en mi cara, este pobre infeliz. No, 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 no es una amenaza, mi estimado, no es una amenaza. Le hablo en serio. ¿Qué prefiere usted? ¿Una beca o una bala? A ver, pero no me vas a meter la bala a mí. No, no, se la voy a entregar la bala, para que usted pueda trabajar. O sea, una beca o una bala, qué difícil situación, ser o no ser. Qué vaina, ¿no? Me salió como en de vos. Oiga, qué propuesta para más rara. Pero que no se diga que yo hablé, sino que habló el propio Tabachi. Lo que vamos a hacer es armar un escuadrón que se llama el Escuadrón de la Pacificación. Ay, qué bonito. Y está compuesto por los mejores integrantes de la Policía Nacional y de las Fuerzas Armadas. Entrenados por Fuerzas Armadas de Guerra Extranjeras. Ok. Ok. Segundo, vamos a generar oportunidades y le vamos a decir algo muy polémico. Señores delincuentes, entreguen sus armas. A cambio de eso, les vamos a dar becas para sus hijos. Nos vamos a preocupar de que ustedes puedan reinsertarse en la sociedad. Un arte, deporte, cultura y becas. Sí, un país de oportunidades para todos. Y la gente lo va a poder hacer. En serio. Tienen dos opciones. O lo hacen, se las arreglan con el Escuadrón de la Pacificación. Una de dos. Pero este país ya no aguanta más. ¿En serio? ¿Y eso es facultad del Ejecutivo? Sí, lo tiene que proponer a la Asamblea. Y si la Asamblea no lo acepta, se va a una consulta. Y usted cree que la gente no quiere. Yo ando en la calle y yo converso con la gente. La gente quiere un cambio. La gente ya te habla de penas de muerte. La gente te habla de cadenas perpetuas, de ley de fuga, de cortes marciales. Esta pistola me incomoda. La gente quiere que el Consejo de Participación Ciudadana y el Defensor del Pueblo y la misma Asamblea se vayan a su casa. Estamos al borde de un colapso, de una guerra civil. ¿De verdad? ¡Qué maravillosa propuesta! Nunca pensé que mi arma iba a valer una beca. Gracias. Ya no vamos a robar más, señores. Por favor, bajemos las armas. Ya no más. Ahora, cada quien tendrá una beca. Ese es el gobierno que necesitamos. Si saben que yo siempre quise estudiar. Muchas gracias. Podemos escoger la beca, pero aquí entre nosotros, que no se entrenen los demás, a mí me la da parte. Yo siempre quise ser, pero verás, no voy a decir nada, pero me da la beca. Mira, yo siempre quise aprender a pintar uñas. Ese era mi sueño, frustrado toda la vida. Porque yo veía cómo se pintaba. Y sé, y tengo alguna cierta experiencia. Yo quisiera aprender. Pero no le vaya a decir, porque después me cae en gajo. Mi sueño es ponerme un salón de belleza. ¡Je, je, 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 je. Muchas gracias por la beca. Se pinta y se seca así. Despacito. Perdón, perdón. Tenía que hacerlo. No podía dejar pasarlo. Era demasiado bueno. Orlin, mi querido Orlin Tu primer super chat, dale un cariño, dale un like a Orlin por favor Orlin Omar por ese super chat Gracias de verdad por ese cariño, hoy ha sido un día maravilloso Así deberían ser, un dolarito, dos dolaritos, tres dolaritos Con el respeto que se merece el señor Tabache Obviamente yo lo llevé a la broma Pero no se trataba de la beca para el criminal, se trata de la beca para los hijos A ver, yo entiendo lo de Tabache, yo sé por donde va Tal vez no se tiene claro el asunto Estoy completamente de acuerdo que una de las cosas para salir de este círculo En donde reclutan a niños es apoderarse de esos niños de la mejor manera Y eso es dándole educación, estamos de acuerdo Pero hay sectores, Tabache, hay sectores en donde ya la policía no puede entrar Y por más muy buena voluntad que tengas, no va a poderse dar ese cambalache Ese sueño, esa utopía que puedan decirte, no va a pasar con la mano en el pecho No va a pasar, así como lo planteas, no va a pasar Es muy difícil Pero si estás en lo correcto Y lo digo de corazón Cuando hay que preponderar el tema de la educación Y eso se hace con la educación pública Y eso se hace desde el fortalecimiento de la educación pública Desde la política pública de arriba hacia abajo para todos Hay sectores que necesitan intervención Hay sectores que necesitan trabajo Hay sectores que necesitan rehabilitación Entonces, como lo dijo Tabache Obviamente es una propuesta polémica Nadie te va a aceptar eso Si vamos a hablar de criminales completamente ya perdidos Pero estoy convencido Y tal vez la idea la quiere llevar a la exageración Para generar esto, para generar la polémica Y para que por lo menos se hable de la candidatura Pero no quiero dejar de mencionar que sí es verdad Que la única manera de ganarle a la delincuencia Es generando oportunidades, trabajo y educación Punto Esa es la línea base Tú arrancas la raíz Arriba Hay frutas ya podridas Que no se pueden solucionar Que no se van a curar Hay que darles con todo A esas frutas podridas A esos criminales A esos grupos Que ya no se van a rehabilitar hermano Créanlo, amigos Hay un sector, hay un grupo Hay PPLs Que no se van a arreglar nunca Está muy rota esa gente Y es lamentable Pero hay que decirlo Ahí no puedes entrar a concesiones hermano Ahí no puedes Ahí hay que ir con todo Y ahí con toda la fuerza y la potestad de la policía Pero así como se golpea A ese ritmo y a ese nivel Hay que salvarlo de abajo Porque si no Simplemente cortas una cabeza Y te nacen 5 o 6 cabezas más Pero ahí está Para reírnos un poquito con Tabacho Se acabó Puh, puh, pah, pah